Mira, 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 mira... Ya saben que te va a caer al pate ¡Ladie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ladie! ¡Ladie, salí! ¡Ladie, salí! ¡No, no, no! ¡No, pero es nada! ¡Ladie! La masaca de ... ¡Echale el pie! ¡Ey, mira, mira! ¡Ah, mira! Mira, 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 mira... A mi me barraron desde acá... Ah, pero es que no, no, no... ¡Ay! ¡Ay, ay! Sí, la camisa no, la camisa no... La camisa no, alguien... Mira, mira quién fue, mira quién fue... Mira, mira... ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! A ver, la foto, la foto... ¡Vueltea la foto, voltea! ¡Eh, voltea la foto, la foto, la foto, la foto! ¡Vueltea la foto, la foto, va! ¡Vueltea la foto! ¡Vueltea la foto, la foto! ¡Ay! ¡Se fijó la cámara! ¿Se caen los ojos? ¡Ya! ¿Quieres llorar? ¡Que bello! ¡Que bello! ¡Que bello! ¡Que bello! ¡Que bello!